que está despedido, maestro Gerardo. Señora directora, le juro que lo que se ha dicho de mí no es verdad. Es una acusación falsa de Samantha y de sus amigos. Están molestos porque no aprobaron mi examen. Yo no regalo calificaciones. Maestro, está corriendo un video donde se le acosa de acoso. Le tocara a las alumnas. Ese video está editado y completamente fuera de contexto. En todo caso, que las supuestas alumnas a las que he acosado que presenten cargos, yo me defenderé. Usted se presentará ante la Secretaría de Educación y yo no puedo pasar por alto que se le está acusando de algo muy grave. No voy a exponer a las alumnas. Entiéndalo, señora directora. Son acusaciones falsas. Es un video hecho por alumnos que no aprobaron ni materia y de los que no acepté sobornos. Es solo su palabra. No tenemos pruebas. Pero tampoco tienen pruebas contra mí. Qué fácil es esconderse detrás de las redes sociales. Por favor, señora directora. No me corra. Se lo ruego. Usted sabe lo mucho que necesito el dinero. Lo siento, profesor. Está despedida. Por favor, salga de mi oficina. No me corra. No me corra. Mira, ahí va ese loser. Qué divertido fue exhibirlo en las redes de la escuela y en todas partes. Oye, pero si se entera que fuimos nosotros. Ay, si se entera, ¿qué? Que se entere. No nos puede hacer nada. Él no sabe que editamos y viralizamos ese video. Que paguen por no habernos querido pasar en el examen. Yo hasta estaba dispuesto a regalarle un pomo. Pero lo corrieron, no sé. Pensé que solo iban a castigarlo o algo. No empieces, Sam. Cáis gorda. Ya la goma con el tarado del maestro de química. Sí, relájate. No volveremos a verlo nunca. Tienes razón. Con nosotros nadie se mete. Obvio. Nosotros somos los reyes de esta escuela. Los más populares. ¿Y a ti qué te preocupa, Sam? Lo que debería importarles es que vamos a festejar este triunfo. ¿Qué? ¿Una party en mi casa o qué? Uf, sí. Esas fiestas se ponen súper bien. A mí ya me hace falta un relax. Claro. Pero no invitamos a los mismos de siempre, que ya me aburrieron. Hay que invitar a los nerdos de la escuela, ándele, para divertirnos un rato. Qué buena idea. Invita a Giovanna. Esa mierda me encanta. Eww, no sé qué le ves a la tarada esa. Además anda con el tetazo de oración. No por mucho tiempo. Yo soy mejor que ese imbécil. Invítalos. Sí, lo haré. Ya sé a quienes invitar a la fiesta, como por ejemplo Rocío. Sí. Otra nerd. No, no, me encanta la selección de nerd. Me encanta que estés aquí. No habíamos podido platicar en la escuela, pero creo que es de las más lindas de toda la fecha. No lo puedo creer. El chavo más popular de la escuela se está fijando en mí. ¿Cómo refresco? No, 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 eso no es para ti. No, no, es que no tomo alcohol. Tranquila. Vas a ver que te va a encantar. Toma. Brindemos por este encuentro. Es que yo no sé por qué quisiste venir a esta fiesta. Además, es organizada por Rodrigo. Ya sabes cómo son esos tres. Precisamente porque sé cómo son es que quise venir. Si no, nos van a empezar a molestar y no quiero que al rato empiecen a sacar videos a nosotros. A ver, le das mucha importancia. Y además, el que no te deja de ver es Santiago. No, no tomes en cuenta. Mira, mejor vamos a divertirnos y en un ratito nos vamos. Bueno. Nunca me imaginé que fueras así de lindo. Y menos que supieras que gané la intercolegial hace un mes. Mi trofeo está en la vitrina de la escuela. Guau, ¿neta? Yo creí que eran decorativos o algo así. No, no te creas. Pero pues, tengo unas revistas de natación que pueden interesarte. ¿De verdad? No, pues si me las prestas yo feliz. Pues ven, están en mi habitación. Ahí tengo todas. Ven, vamos. No, es que ya estoy harto. Voy al baño, ¿vale? Está bien. Te amo. No sé cómo andas con el teto de Horacio. No va contigo. Y además, Giovanna, me gustas mucho. Mi novio es mejor. Y lo amo. De verdad, Santiago, déjame en paz. No quiero problemas. Ese imbécil no es mejor que yo. Ya veremos si no andas conmigo. Ay, por aquí estaban las revistas. Si no, Juanita las... La muchacha las movió, pero... De pronto, ¿y te las llevo a la escuela? Sí, no pasa nada. Bueno, regresemos a la fiesta, entonces... No. ¿Qué tiene? Yo no tengo novia. Tú no tienes novio. Y me gustas mucho, Rocío. Tú también me gustas. Entonces, déjate llevar. No, no, es muy pronto hoy. No nos conocemos. Bueno, pues, vamos a conocernos. No, no, no. Es que no somos novios, no estoy segura. Ay, no necesitamos ser novios. Basta con que nos gustemos. Ay, admítelo, tú mueres por estar conmigo. Así que no me veas con tus aires de mojigata. Te dije que no, te dije que no, que me sueltes. No quiero. ¡Suéltame! ¡Ay, maldita nerd, mojigata! A mí nadie me rechaza. Eres una mosca muerta. La que supuestamente no rompía ni un plato. Y miren, se acostó con Rodrigo. ¿Qué? No sé de qué me estás hablando. De que eres una zorra. Ya vimos tu video donde te revuelcas con Rodrigo. Uy, y ya todos lo vieron. ¿De qué video? Yo no tuve nada que ver con Rodrigo. Pues eso no es lo que se ve en tu video. De nadadora a actriz porno. Yo no tuve nada que ver con Rodrigo. Qué oso, ¿eh? Amiga. Ya vimos tu video. Está corriendo en todos lados. ¿Qué video? No sé de qué me están hablando. Estoy esteritado. Así no fueron las cosas. Él intentó violarme y yo me defendí. Están ciberacosando. Yo me voy a acosar con la directora. Nadie sabe quién subió el video. Lo van a negar todo. ¿Tú es quién más? ¡Rodrigo! ¡Tienen que pararlo ya! Eso no es posible, amiga. Ya se viralizó. ¿Qué tal con el Rodrigo, eh? ¡Campeón! ¡Mira los manos! ¡Sí, hermano! ¡Un programa con más tradición deportiva! ¡Con las noticias más destacadas de la semana de toda la jornada! ¡Con las reseñas de todo lo que te perdiste! ¡En un show que ha capturado la atención de todas las familias! ¡Que no se te vaya nada! ¡Quédate a vivir! ¡Acción! ¡Este domingo, dos de la tarde, con las estrellas! ¡Cuántas y cinco! La comunicación para iniciar tu día está aquí, a las nueve. Diversión, música, consejos y más en hoy. Este es el tratamiento para destruir las manchas y las manos. Y al terminar, todo sobre los famosos. Se presentó el regreso, la puesta en escena de aventura. Cocina, notas y entrevistas, solo en Cuéntamelo Llana. De lunes a viernes con las estrellas. ¡No! Noticias, pensamos que todos los días sucede algo. Cuando en realidad, muchas veces son cosas que ya habían pasado. Únicamente con rostros y voces distintas. En Cuéntica de Lago, realizamos los sucesos clares de la actualidad frente a lo que nos hicimos en el pasado. Cada jueves es un episodio nuevo en tu plataforma de podcast preferida. Es un programa. ¡Déna! Este verano hay fútbol. Pero no cualquier fútbol. ¡Presentamos todos los partidos de la selección mexicana! La Euro 2024, la Copa América y la Leeds... Tienes que bajar ese video. ¡Yo no tuve nada que ver contigo! ¡Tú me quisiste forzar a tener relaciones! Yo no te forcé a nada. ¿Te estrené? Nos la pasamos bien y todo, pero hasta ahí. Te lo digo por si aspiras a tener algo más conmigo. Tú y yo no tuvimos nada. Tienes que decir la verdad. En todo caso, te voy a acusar de intento de violación. Tú no tienes pruebas de nada. Es tu palabra contra la mía. Y yo tengo a favor el video. Por cierto, te ves bien rica. Hasta te hace justicia ese video. Son unos patanes. Tú me grabaste y tú editaste ese video. Yo no edité nada. ¿Y qué crees? Ahora todo el mundo sabe que eres una zorra. Zorra, mosca muerta. Te juro que vas a arrepentir de esto. Te lo juro. Yo no soy la burla de nadie menos tuya. ¡Imbécil! ¿Qué pasó, papá? ¡Imbécil! ¡Imbécil! No puede ser. Joven. 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 ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Usted no escuchó o vio algo sospechoso? No, agente. Ya le dije que yo solamente entré a hacer el aseo de los vestidores. De repente, lo vi ahí al joven Rodrigo tirado. Me asusté muchísimo y fui inmediatamente a avisarle a la directora. Pero qué angustiante. Porque yo no sé qué le voy a decir a los papás. Ya les avisé, pero se murió aquí en el plantel. No sé cómo pudo pasar esto de verdad. ¿Sabe de alguien que quisiera hacerle daño a este joven? No. No, no sé. Ahorita no me pregunte nada, de verdad. No puedo pensar, señorita. Estoy temblando. Debo que se esté inspeccionando el cuerpo. Todo indica que murió por golpes en la cabeza con un objeto contundente. ¿Y lograste encontrar el arma homicida? No. No hay nada. No encontré nada. Yo... Yo no agarré ni levanté nada. Así como lo encontré, fui a dar aviso inmediatamente. Interrogaremos a todos en la escuela. Quizás alguien vio algo. Nos dijeron que tuviste un problema con el oxiso. Los vieron discutir. ¿Por qué? Por un video que Rodrigo viralizó en donde supuestamente yo tuve relaciones con él. Pero eso no fue cierto. Él lo editó. En realidad quiso abusar de mí. ¿Y cómo sabes que él lo grabó y lo editó? ¿Tienes pruebas? No. Pero él tuvo que haberlo hecho. Estábamos en su cuarto. Un làmazo. Un talent. Un talent. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, que sí accediste a estar en su cuarto. O sea, sí, pero luego ya no quise y fue cuando él intentó violarme. ¿Y si intentó abusar de ti? ¿Levantaste una denuncia? No. ¿Por qué? No sé, tuve miedo de exponerme más. Pero seguramente el video completo está en su celular. Búsquelo. ¿Dónde estabas el día que murió Rodrigo? Entrenando en la alberca de la escuela. ¿Ya me puedo ir? ¿Yo qué sé? ¿Qué le pudo haber pasado a ese idiota? ¿Hablas de él con tanto odio? ¿Pero lo que es? Él le hizo daño a mucha gente. Seguramente tenía enemigos que se la cobraron. ¿Pero esto es un interrogatorio formal? No. Solamente estamos preguntando al alumnado si vio algo o escuchó fuera de lo normal. Pues no. No vi nada. Él era mi mejor amigo. Ese día tuve que irme temprano del entrenamiento porque tenía una cita con una chica. Y él se quedó. ¿Sabes de alguien que quisiera hacerle daño? No. Él era uno de los populares de la prepa. Todo el mundo lo quería. No lo creo. Hay quienes dicen que los molestaba. Le tenían envidia. Pero sí, hubo alguien que lo amenazó. Esa fue la loca de Rocío. Como Rodrigo no quiso tener nada con ella, se enojó. A lo mejor tuvo algo que ver. ¿Te estaba esperando? Aléjate de mí. No, no quiero nada que ver contigo ni con tus amigos. Giovanna, seré breve. Quiero que seas mi novia. ¿Cómo me dices eso? Tengo novio. Así que déjame en paz. Si no accedes a ser mi novia y a dejar al imbécil de Horacio, haré un lindo video tuyo mostrando a Tupac. Esa no soy yo. Si lo haces, diré que me amenazaste. ¿Y qué? Es tu palabra contra la mía. Y nadie te va a creer. Estas fotos llegarán hasta tu familia. Chiquita. No. No, no lo harás. Ponme a prueba, Giovannita, y te van a ciberacosar. Y no es solo eso, también al imbécil de Horacio. Y tú no vas a volver a dormir en paz.